Hola bienvenidos al tema de los equinodermos los equinodermos pues pertenecen a un filo de animales deuterostomos deuterostomos pues significa que en su cavidad o en la mitad vamos a observar en el gráfico en la mitad de la en esta estrella de mar podríamos observar por la parte ventral observamos pues que ellos tienen una boca las cuales pues también poseen unas ventosas las cuales va a facilitar para que se localice o se ubique en las diferentes partes de las zonas su nombre pues alude a su exclusivo esqueleto interno que está formado por hociculos calcáreos eso que quiere decir pues que por la parte interna son totalmente duros si y en sus brazos como tenemos aquí pues poseen ciertas musculaturas las cuales le va a ayudar también a lo que es parte del movimiento estos pues poseen una simetría pentaradial osea que quiere decir que tiene cinco brazos pero cuando ellos están pequeños pues son bueno pues poseen un solo brazo o tienen virradiales para luego transformarse en lo que son pentaradial secundaria en su habitat pues donde los vamos a encontrar a ellos los encontramos en lo que son los fondos si en arendas que son totalmente blandos y ubicados en aquellos sectores donde existe mayor cantidad de rocas son esos son netamente son animales marinos ya que son incapaces de sobrevivir en lo que es en el agua dulce o tierra ya que en su interior posee la misma cantidad de sustancias salinas tanto en la parte interna como externa ellos pues carecen de estructuras respiratorias de órganos escritores y osmoreguladores pues vamos a encontrar una diferente variedad entre ellos yo les he ubicado unos cuatro las cuales pues tenemos lo que la estrella de mar tenemos los ofiuros los erizos de mar y también los lirios de mar así como podríamos observar en la diapositiva dentro de las características pues vamos a observar aquí en el gráfico en los cuales ellos poseen como decíamos los cinco brazos porque son pentaradiales y aquellos pues poseen diferentes placas en este caso pues diferentes placas cribosas que esto pues le va a servir en un momento determinado a lo que es parte del movimiento posee también un ano en las cuales pues a través de su sistema de glándulas digestivas pues digiere todo lo que es parte del alimento y esto pues lo eliminan a través del ano esta pues también poseen un canal anular en las cuales pues tenemos toda esta parte o todo este sector de aquí pues como les indicamos pues también que le va a ayudar a todo lo que es proceso de la digestión en cuanto a la alimentación ellas pues porque además son depredadoras su principal alimento son los moluscos y pequeñas partículas que se encuentran en el fondo del mar como es su proceso de alimentación a través de su abertura bucal que es toda esta parte de aquí conocido también como un disco que encontramos aquí pues a través del medio de cilius que tiene aquí pues su alimentación la va captando y la va pasando a lo que es alrededor de la boca para que comience todo lo que es el proceso de la digestión cuando empieza cuando ya ha digerido pues pasan a lo que son las glándulas digestivas para empezar todo lo que es el proceso de la digestión para terminar nuevamente su proceso con lo que son los desechos a través de lo que es la eliminación del ano como podríamos observar en la post diapositiva anterior pues también lo habíamos indicado en las cuales tenemos las glándulas digestivas tenemos el ano parte del estómago donde empieza todo lo que es el proceso digestivo tenemos aquí una parte de lo que es el sistema nervioso tenemos unas ganadas tenemos una ampula también que esto va a servir para lo que es la parte del sistema digestivo sistema nervioso estos son poco desarrollados pero si poseen un gran sistema sensorial en las cuales pues reaccionan de acuerdo a tacto o de acuerdo al medio de la temperatura en las que existen dentro de su habitat pues en este caso pues lo que es la el mar no que pues si poseen una cierta temperatura pues las estrellas van a obtener la misma temperatura que las que se encuentra en su medio en cuanto a lo que es el sistema reproductivo pues esto lo hacen de dos formas la una que es por una forma que como podríamos observar en el gráfico que si es que existe un desprendimiento de un brazo de ellas pues automáticamente empieza su regeneración pero bueno para completar o para formarse nuevamente una estrella normal pues llegará a regenerarse luego de varios meses la fecundación en ellas pues es externa y tiene lugar en el principio del verano cuando los óvulos y los espermatozoides llegan a liberarse en el agua vamos a ver en las siguientes diapositivas para poderles explicar en este caso pues tenemos dos estrellas de mar tenemos un macho y una hembra en las cuales ellos llegan a depositar en ese caso de los espermatozoides y en el caso de la hembra los óvulos pues los depositan en el agua como decíamos dependiendo de la de la temperatura también del agua transformándose esta luego de la unión del espermatozoide con el óvulo transformándose en un cigote como tenemos aquí la secuencia esta se transforma en una blastula ya llega a madurar pasan los días transformándose esta nuevamente en una gastrula para luego transformarse en una larva bipinaria ya como decíamos al principio pues que se transforman estos en una larva brachialaria o sea que se transforman pues ya decíamos en bimolares para luego transformarse ya en una estrella joven si aquí como nosotros nuevamente y empieza nuevamente su proceso en cuanto a esto pues es en cuanto a lo que tiene que ver con la reproducción de las estrellas de mar en cuanto a la locomoción tenemos aquí las crinoideos en las cuales para poderse transportar de un lugar a otro pues llegan ellos a utilizar sus brazos si entonces en base a sus brazos pues se va a llegar a movilizarse de un lugar a otro estas características pues las absorbemos en esto de los crinoideos en lo que es la parte de los aceroideos observamos aquí que son pentarradiales pues y la única forma de poder de poderse movilizar lo hacemos o lo hacen a través de superficie oral observándose que parte de los brazos permanecen móviles y la única forma de poderse movilizar es a través de la superficie oral en cuanto a los ofiroideos como podemos observar en la parte de la de la diapositiva del gráfico pues observamos que se movilizan a través de estos brazos si estos pues intervienen también para lo que es parte de la alimentación también intervienen para lo que es la como decíamos para buscar a través de del suelo buscar cierto tipo de alimento que le va a servir a ellos en los equinoideos estos pues se desplazan gracias a la acción combinada tanto de sus posios o de sus brazos y de sus espinas móviles que se mantienen bueno no tenemos un gráfico aquí pero se mantienen estas espinas móviles pues se mantienen en lo que es parte de los brazos aquí tenemos la variedad tanto de los asteroideos los ofiroideos un erizo de mar que también el movimiento lo hacen o van saltando a través de de estas espinas que nosotros lo conocemos que tal vez se lo conoce como un erizo de mar y los holoturoideos pues su movimiento lo hacen desplegándose si e incorporándose e de la parte anterior hacia la parte posterior para poderse llegar a mover y los crinoideos como habiamos indicados pues que su forma o su movimiento lo hacen a través de sus brazos como tenemos nosotros aquí bueno compañeros esto es todo y nos vemos en la próxima tutorial y y y y y y